Te vas de mi, así nomás, sin despedirte Me dejas hoy, con mi dolor, y muy triste Que seas feliz, y el corazón, me lo partiste No queda más, que soportar, esta traición, que tú me hiciste La decepción, me va a matar, tú me mentiste Y el corazón, que te ofrecí, me lo partiste Que tonto fui, al entregarte, todo mi amor, y lo despreciaste Que tonto fui, al entregarme Y el corazón, partido en dos, me lo dejaste Y el corazón, partido en dos, me lo alcancé Adiós amor, que seas feliz, no puedo odiarte Mi corazón, no hace más, que adorarte Que seas feliz, con ese amor, que te encontraste Y no recuerdes, a este infeliz, que nunca amaste Y no recuerdes, a este infeliz, que traicionaste Que tonto fui, al entregarte, todo mi amor, y lo despreciaste Que tonto fui, al entregarme Y el corazón, partido en dos, me lo dejaste Y el corazón, partido en dos, me lo alcancé